Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Si te digo que te extraño No me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te mito Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño No me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te mito Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Abrijo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes A olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Me paso las noches Y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a olvidarte Y vuelvo a tratar de olvidarte Otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Que no debo tener más de un amor Dice la gente Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La socia de mis sueños La socia de mis sueños Lo de ella y yo es más que amor De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Si te digo que te extraño No me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido Cómo voy a extrañarte Cómo voy a extrañarte Si sigues aquí Cómo te echo de menos Si tú fuiste así No te extraño Porque no te has ido Cuando cierro los ojos Te mito Y dibujo en mi almohada Tu cuerpo Y me hace el amor Tu vacío No te extraño Porque estás conmigo Aún escucho tu risa En mi oído Y tu ausencia Me abre la puerta Y me deja a solas Contigo Si te digo que te extraño No me creas A veces no sé Ni lo que digo La soledad Hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido Cómo voy a extrañarte Si sigues aquí Cómo te echo de menos Si tú fuiste así No te extraño No te extraño Porque no te has ido Cuando cierro los ojos Te mito Y dibujo en mi almohada Tu cuerpo Y me hace el amor Tu vacío No te extraño No te extraño Porque estás conmigo Aún escucho tu risa En mi oído Y tu ausencia Me abre la puerta Y me deja a solas contigo Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí No tiene precio Y para amarte Como así Necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí No tiene precio Y para amarte Como así Necesitarte Soy el mejor No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes A olvidar tu amor No fue suficiente No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote Ni llorándote El resto de mi vida Ni comiéndome A besos mil amantes Ni tomándome Toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar De olvidarte otra vez Aunque presiento Aunque presiento Que jamás Voy a olvidarte Ni llorándote El resto De mi vida Ni comiéndome A besos Mil amantes Ni tomándome Toda mi cantina Que no debo Que no debo Tener más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Que no debo Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy un candidato Del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera De mis leños Lo de ella y yo Es más que amor Que no debo Que no debo Tener más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy un candidato Del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera De mis sueños Lo de ella y yo Es más que amor De otra forma no se puede comprender De ti estoy Profundamente enamorado Necesario Ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños Tú no dejas de existir Que me tienes Totalmente cautivado Con tu forma Con tu forma De mirar De sonreír La voluntad Sencillamente Me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida Ya es tuya Y tú ni cuenta Te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy Profundamente enamorado Necesario Ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños Tú no dejas de existir Que me tienes Totalmente cautivado Con tu forma De mirar No se puede sonreír La voluntad Sencillamente Me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta Te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Si te digo que te extraño No me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad La soledad Hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido Como voy a extrañarte Como voy a extrañarte Si sigues aquí Como te echo de menos Si tú fuiste así No te extraño No te extraño Porque no te has ido Cuando cierro los ojos Te mito Y dibujo en mi almohada Tu cuerpo Y me hace el amor Tu vacío No te extraño Porque estás conmigo Aún escucho tu risa En mi oído Y tu ausencia Me abre la puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño No me creas A veces no sé A veces no sé ni lo que digo La soledad Hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido Como voy a extrañarte Si sigues aquí Como te echo de menos Si tú fuiste así No te extraño No te extraño Porque no te has ido Cuando cierro los ojos Te mito Y dibujo en mi almohada Tu cuerpo Y me hace el amor Tu vacío No te extraño Porque estás conmigo Aún escucho tu risa En mi oído Y tu ausencia Me abre la puerta Y me deja a solas contigo Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí No tiene precio Y para amarte Como así Necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Soy lo peor Por favor Por cada hora Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí No tiene precio Y para amarte Como así Necesitarte Soy el mejor No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes A olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Y me gana el llanto Y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque presiento Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Música Que no debo tener más de un amor Música Que no debo tener más de un amor Esto que siento Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis sueños Música Lo de ellos es más que amor Música Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Música Pues tú es mi amante Ni mi amor es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Música Lo de ellos es más que amor Música 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 ¡Gracias por ver! 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 De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente